Amigos, aquí estamos en The Parche con Mario, hoy desde la fría Bogotá. Nos vinimos para el norte de la ciudad, a una sala de ensayo, a encontrarnos con un grupo de amigos que decidieron hace unos años formar una banda de rock muy particular, porque además ellos están muy enfocados en la tecnología. Y además son amigos del Mintic, porque en alianza con el ministerio lograron ir a una cosa que se llama Sounds from Colombia. Hermanos, ¿cómo va todo? ¿Cómo es esto de hacer música con tecnología? ¿En qué utilizan la tecnología ustedes para la música? Hoy en día como que utilizamos la tecnología en todo, como para hacer las canciones, los instrumentos, los nuevos pedales, los programas. Y también lo utilizamos muchísimo para, pues como para darnos a conocer. Para mover la música, las redes, las plataformas. ¿Y qué música tocan? Pues la idea en un principio con la banda era como descontextualizar ciertos elementos de la música latinoamericana que nos llamaban la atención. Y ponerlos como en un formato de banda indie, como un formato más moderno. Bueno, ¿y cómo es eso de que ustedes estuvieron en Sounds of Colombia? ¿Qué es eso? Nosotros, gracias, pues a través del ministerio fue que pudimos estar allá y bueno, pues nos fue re bien. ¿Cómo así que a través del ministerio? Porque yo estuve con una banda en la que canto en el primer Sounds of Colombia, eso fue hace como 10 años. ¿Y quién nos ayudó? ¡Nadie! ¿Cómo así que el ministerio? ¿Cómo fue esa vuelta? Era una beca, nosotros competíamos con creo que nueve bandas, de las cuales escogían cinco. Tocamos en Corferias, en una vaina que se llamaba Colombia 4.0. Y a través del ministerio, pues con ellos fue que nos contactaron, nos dijeron, bueno, pues ganaron esta vaina y pues tienen derecho a esto. Bueno, ¿ustedes qué le dicen a la gente que está viendo Deparche con Mario, que tiene algún proyecto musical o alguna idea de hacer música? ¿Qué consejo le dan con respecto específicamente a la tecnología? Pues es una herramienta que es valiosísima, hay que saberla utilizar, pero existe una vía en la que puedes organizar esos elementos. A una banda, claro, pues el Spotify, el Deezer, YouTube, todas esas cosas pues le sirven un montón a manera de difundirse. Ahora es muy fácil, por menos dinero, acceder a mucha más información. Eso es buenísimo. Toda una experiencia haber acompañado a esta gran banda, que además abrió sus puertas para que nosotros viéramos cómo la tecnología sí le sirve al arte. Cómo a través de la tecnología podemos hacer música también, podemos difundir nuestros proyectos. Los felicito chicos, sigan en la jugada, ustedes son unos bacanes, gracias por recibirnos aquí en Deparche con Mario. Y por favor, ustedes no se pierdan un próximo encuentro aquí en Deparche con Mario. Nos vemos.